Erma García ofrece trabajo a Paz Padilla en Viva la Vida. Erma García come con Paz Padilla y ambas demuestran una gran complicidad y amistad. La vasca fue al gran apoyo de la gaditana. Desde que se hizo pública la muerte del marido de Paz Padilla a causa de un cáncer que ocultaban ambos durante el último año, todos los rostros de la cadena se han volcado con ella. La gaditana ha hecho gala de su humor tan característico y no ha venido abajo en ningún momento, a pesar de perder al hombre de su vida. La presentadora ha recibido miles de llamadas y de visitas. Una de las más llamativas fue la de Erma García, con quien parece que mantiene una buena amistad. Es una de las mejores compañeras que puedes tener y no solo como compañera. Expresó Erma tras enterarse de la triste noticia. Erma y Paz han demostrado que son grandes amigas y tienen un gran complicidad. El pasado miércoles comieron juntas donde compartieron algunas confidencias. Fuentes cercanas aseguran que la presentadora vasca le habría ofrecido la posibilidad de participar de alguna forma en su programa, Viva la Vida. Se desconoce la contestación de la gaditana, ya que tiene muchos proyectos al frente. Compartiendo vida. Gracias, Paz Padilla. Te quiero mucho. Ha expresado Erma García junto a la foto que ha compartido en la red social. Una tarde de miércoles en la mejor compañía. Ha escrito la presentadora de Viva la Vida en los hashtags que ha añadido a su publicación. Poco después, Paz Padilla compartía la misma imagen. Una comida muy especial con una buena amiga. Erma García, que no me soltó ni un solo día. Que solo me dio amor y fuerza. Ella es tan grande que te puedes refugiar bajo su copa. Gracias por dar tanto a cambio de nada. Te quiero. Ha escrito la presentadora andaluza. Con ese bonito texto, deja claro que está muy agradecida y que ha sido uno de los apoyos más importantes estos meses. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.